Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y ahora les voy a presentar algo sorpresa porque me puse a navegar en eBay, justamente regresé a las malignas páginas de internet de eBay y encontré una oferta muy interesante, una colección de 100 discos de 45 revoluciones por minuto, títulos variados, solo se mencionan algunos artistas, Stevie Wynwood, Michael Jackson, Fleetwood Mac, algunos por ahí mencionaron, pero el precio era bastante bueno, bastante atractivo y pues uno se sentía rico en ese momento y dije venga lo compramos, claro que uno no se espera que los gastos de vida sean tan altos, pero bueno eso es parte de, también es una parte importante de las compras en línea, los gastos de importación y bueno, lo que tiene eBay por los demás sitios de subastas mundiales es algo muy interesante que tienen el sistema de Global Shipping, esto es, ellos mismos ya hacen un cálculo sobre los impuestos que pueda generar y el producto, digamos que se salta a la parte de aduanas en México, digo si se revisan obviamente, pero digamos que ya viene con el cargo pagado, entonces ya es más fácil y los productos llegan muchísimo más rápido, sí, es un poco más caro, pero sobre todo cuando estamos comprando coleccionables, creo que vale mucho la pena, porque así es como una doble garantía de que este nos va a llegar, bueno, ya hablamos mucho de eso y pues me llegó mi cajita, entonces, pues aquí está la caja, lo bueno es que le pusieron Fragile, esto lo pusieron aquí en español, pero por ejemplo aquí ya venía con Fragile y entonces, bueno, pues aquí está, este, vean nada más los sellos que dicen eBay, eBay, eBay y no tengo ni idea de cómo abrirla, así que herramienta en boxeadora aquí, y es que está muy bonita, en verdad le empacaron bonito, porque todo parece que está hecho con cinta de, cinta adhesiva, pero bueno, vamos a, vamos a cortarle aquí donde podamos ver, pensando que es una caja que se abre, así que tiene como tapa, pues vamos a abrirla así, y a ver qué tal, qué tal nos va, y entonces aquí ya, ya queda abierto así, vamos a ver cómo nos la embalaron, muy bien, ah, ok, vienen dos paquetes, este es uno, supongo que aquí vienen mis cincuenta, me parece que era toda la caja, supongo que aquí vendrán los otros cincuenta, entonces, bueno, quitemos bien, de hecho esta, esta cajita me está gustando para guardarlos después, así que, vamos, pongámoslo por allá, ya saben cómo funciona aquí, bueno, vamos a ver el primer paquete, qué padre, ¿no? una cinta que dice el bebé, bonito el detalle, déjalo, empaque, déjalo, entonces, bueno, tenemos el primero de cincuenta, no todos tienen sus portadas, algunos vienen con, con cosas cerradas, entonces, bueno, de una vez sacamos el otro, para que sea más rápido, solamente revisar qué discos, qué tesoros son los que se van a sumar a la colección, bueno, ¿qué nos ha llegado primero? nos llegó Candy Stanton, Looking for Love, el lado B es It's Real, Sheena Easton, Modern Girl, a ver qué más llegó acá, Eddie Clapton, Hello Old Friend y All Our Past Times, ups, sale volando, a ver, vamos a ver en qué estado, viene más o menos, bastante decente, vienen casi nuevos, de este lado llegó Sandy Cooper, The Simple Way of Living y Sweetheart, estos habrá que escucharlos con calvo, Bob Welch, Precious Love y Something Strong, You, Him and Hair, Delaney Caldwell, My World is Upside Down, The Leo Cockroft, You Go Too Blind to See the Double T-Moore, y de los otros lados es With Penny in Hand, The Undead Prevance, The Bad Guys, y el tema de la película Hotel, este Jack Jones, el que cantaba el tema del crucero del amor, esta es la canción que se llama The Mood I Mean, y Open for Business as Usual, en este lado es un disco de Motown, La Supremes, viene Back in My Arms Again, y Whisper You Love Me Boy, es una buena canción, este es de Juana Records, Juana Records, este es Anita Worth, la de Ring My Bell, I Could Feel That Old Thing Today, y Ring My Bell, justamente es el sencillo disco, y esto me llama mucho la atención, aquí adentro, voy a quitar el disco un momento, aquí adentro viene justamente el sticker para poner en las rocolas, y trae justamente cuál es el lado A y el lado B, está muy interesante, estos, no sé si todos vengan igual, pero al menos con esta canción, si viene, entonces, que más llegó por acá, esto es de Ray Stevens, Mississippi Squirrel Revival, y Ned Nostril del otro lado, sí, también trae su sticker de rocola, yo creo que todo esto será una colección de rocola, entonces, sí, también trae su sticker, este es de John Warwick, Let Me Go To Him, y Loneliness Remembers What Happens Forgets, este no trae su sticker de rocola, esto es de Love Unlimited, Should Have Known, y Walking In The Rain With The One I Love, The Love Unlimited, hay mucha música, si te entera, aquí está Neil Diamond, con Cherry Cherry, de la película Hot August Night, y Morning Side, del otro lado, Los Silver, Slogan Uri, Slogan You Like The Wind, High School Dance, Wild Heart, de Stevie Nicks, y Epsest, también trae su sticker de rocola, dos canciones de Stevie Nicks, Elton John, Sick City, y Don't Let The Shine Go Down On Me, The Sun Go Down On Me, es muy buena, este es Gilbert and Sullivan, Oh Baby, The Good Company, canciones populares, Glace Eye and the Peeps, este es Landlord, y We Need Hearts, Elvis Presley, mira llego Blue Christmas, y Santa Claus is Coming Back To Town, here it comes Santa Claus, es muy buena, Jack Moore, Precious Precious, y Will Power, aquí está Ray Stevens con The Haircut Song, y Punk Country Love, Leon Warwick, You're Lost That Love, Love Me Fearing, y Window Washing, también con su sticker de rocola, Jackson Browning, Stay, y Rosie, todas estas canciones debieron haber sido exitosas, aunque algunas no me suenan en estos momentos, AWB, What To Do, AWB, Pick Up The Pieces, Johnny Preston, Running Beer, y My Heart Knows, Johnny Preston, el famoso, con una que se llama Nothing For Nothing, Andrew Gold, Must Be Crazy, y Don't You Boy, pues parece que son los 50 o 100, The Night You Became 17, The Jimmy Rogers, y Tucumcari, mismo grupo, Pete Fountain, While We Dance at the Mardi Gras, y Yes Indie, Bill Blacks Combo, Hearts of Stone, vamos a ver, habrá que hacer mucho, este, investigación de que es esto, este es el grupo Chic, My Feet Keep Dancing, y del otro lado, Will You Cry When Your Heart Is Sun, The Dudes, ah claro, este es de Quincy Jones, este es el disco justamente de Dudes, featuring James Israel, Just Once, el sencillo más, el 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 más ocurrido de este disco, fue una canción que se me va a ir, no corrida, a ver, este no viene acá, este es de Voice To Men, In Still Of The Night, I Remember, y Who's Loving You, aquí está Frankie Valli, Watch Where You Walk, y My Eyes Adores You, orale, hay cosas interesantes acá, esto se llama In The Year 2525, The Seger Events, y Little Kids, Blue Set, Las Cantantes de Ray Charles, y One More Time con Las Cantantes de Ray Charles, Ok, esto es Frank Fontaine, Heart Of Mind, y When Your Hair Has Turned On Silver, Jim Roswell, Cozy Coal, esto es Facts Of Life, será sobre, no, lo que sea del programa de televisión, pero bueno, aquí está Donny Osmond, Soul Year Of Love, y My Secret Touch, Charlie Bang, Sam's John, y Hang On My Head, Sad Sweet Dreamer, Sweet Sensation, Sweet Sensation, this is Tommy Dorsey Orchestra, My Baby Just Care For Me, y T for Two Chachas, the Jazz, Eddie Sanchez Tonight, y All Our Tomorrows, Los Jets, con You Make It Real, y Make It Real, y Make It Real, aquí está How Many More Times, BHB Barnum, Tony Roma, If You See Me Love, creo que aquí pusieron, pues no salió nada, lo he escrito en las especificaciones del paquete, pero a ver, pues llegaron estos, ¿no? Kenny Starrock & Robin, vamos a ver rápido este otro, porque aquí, bueno, aquí está Michael Jackson, Got To Be There, y Maria, Where You The One, a ver si llegó uno de Michael, Jimmy Hall, I'm Happy That Love Have Found You, It Touched You, Country Coalition, Apple, June Valley, Cat Stevens, este es una bolota, este es Wild World, y tema de nunca, estos ya valieron el boleto, la verdad, ah, Barry Manilow, Say The Words, A Weekend In New England, Tony Christie, Nat King Cole, con Stan Kenton, este va a estar muy bueno, My Love, y Steady, Anne Murray, Mejor I See Mimi, Summer Sound, ah, Robert Boulay, ha cantado padre, yo era Country, Leslie Gord, I Don't Care, y Off and Running, música de El Golpe, con Marvin Harvich en el piano, ah, esta es la del entertainer, la del hall de todas las contestadoras, Bandido de Pastel Six, ahora, este no los conoce, The Four Lads, The Pay Off, Sidney Bell Check, Los Osmond Check It Out, y I Can't Leave a Dream, Joe Dowell, pues hay así que hay que tenerse un buen clavado a ver qué onda, The Blue Ridge Ranger, este es parte, este es como el digging nuevo, que ya que no hay tiendas físicas o donde ir a hacerlo, pues puedes siempre ir a eBay, comprarte un lote de cosas y a ver qué te sale, Ed Ames, con Apologize, Ginger Heard Men, ah no, Gallery, ah, este es de, The Hughes Corporation es la de Rock the Box, Marmalade, Falling Pie at Sims, One Chung, To Live and Die in LA, Black, Blue, White, aquí está, ni mal ni menos que, It's a Beautiful Day, Ain't That You Loving You Baby, esta está bien interesante porque de un lado dice que es estéreo, y del otro lado la misma canción, pero dice que es el mono, que cosas, James Morgan, bueno, vienen con portaditas, eso sí no me gusta, Nancy Adams, esto es Seymour, Roger Whittaker, Dorothy Moore, Rooftop Singers, Olly and Jerry, aquí hay uno que dice Disneyland, ya por eso ya valió la pena, a ver qué tal esto, marcha de canciones de Disney para niños, la marcha de los juguetes, It's a Small World, The Bird Necessities, Wanna Be Like You, y Cornell Hatches Marf, bueno, ¿quién se acuerda? Cookie Irene, y bueno, luego uno pone esos discos y dice, ah, esa la estaba buscando durante hace muchos años, ahorita no suena para ser una de interesante, Glenn Douglas, el otro era Red Eye, este de Randazzo, The Capitul, aquí están los Honey Ears, Ring My Bell de Anita White, ya tengo dos de Ring My Bell, y los dos con sus stickers, Wayne Newton, más Country, este también valió la pena, aunque aquí dice el sonido de Filadelfia, el disco realmente es de Kill for Fears, y aquí está la canción Head Over Hills, y el lado B sería, When I Love, When I Love with the Blind Man, del song from The Big Chair, Carl Carter, Everlasting Love, esto es de Dave Rubick Quartet, Bossa Nova USA, This Can Be Love, también este vale la pena, Arthur Conley, Hold On A Woman, No Comes And Goes, Don't Hate Me, Brooke Benton, Brooke Benton, Welcome Boy, de Jim Dean, Perry Como, Dancing, Marching Along the Loose, esta también valió la pena, The Bells, Stay A While, Sing A Sound Of Freedom, y bueno, aquí está, llegó de Stevie Wingwood, Don't Know What The Night Can Do, y de Stevie Wingwood, también llegó el Roll With It, una súper canción, que creo que este ya lo tenía, pero qué importante, está en los dos veces, bueno pues, en una, en una, digamos rápida, calificación, pues, salieron como, son unos 30 buenos, los demás, habrá que escucharlos, y ver, qué tan interesantes están, o cuáles, se pueden, este, intercambiar, o tener así como, revistas nuevas, en la colección, y pues, esas son las cosas, que te puedes encontrar, haciendo digging moderno, en Ebay, siempre es interesante, obviamente, si está dentro de sus posibilidades, aventarse en uno de estos, este, experimentos, de comprar un lote, y a ver qué sale, no, afortunadamente, en la mayoría de los discos, o sea, sin, sin mayor problema, los vamos a sacar, y se ven que están en perfecto estado, entonces, esto no va a, no va a dañar nuestros, nuestras, agujas, y no, no nos crea la necesidad, de estarlos limpiando, como, muchas veces pasa, en, cuando estamos haciendo digging, entonces, bueno pues, esta ha sido la edición de Envinil, por esta semana, en una especie de mezcla, entre cacería, discos, unboxing, y todo lo demás, hoy, se ha combinado todo aquí, en Envinil, muchas gracias por acompañarme, sus comentarios ahí abajo, acuérdense, todos los contestamos, un poco tarde, pero, siempre estamos ahí, y bueno, pues nos vemos la próxima semana, yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos, en Envinil, en Envinil, noches, dejoña, un poco más, un poco más, a ver, un poco más, en un poco más, acomo, ¡Suscríbete!